Hola bellas, espero que estén muy muy bien. Yo soy Katy por si no me conocen y en el video de hoy voy a mostrarles cómo voy a transformar esta lámpara en una lámpara más usable para mi niña. Les comento, ella tiene esta lámpara rosada en su habitación y bueno, la verdad es que este tono rosado es demasiado opaco diría yo y cuando ella está haciendo sus labores escolares se ve y yo noto o pienso más bien que ella está fastidiada con este color. Así que decidí tomar esta lámpara que no estaba usando, es una lámpara alta de la tienda IKEA y bueno, está muy plana, es una lámpara que es como para más adultos. Me gusta mucho esta lámpara de IKEA que se dobla, o sea que es bastante manejable y puedo adaptarla a la estatura de mi nena. Y voy a decorarla estilo vintage para darle un toque más romántico, más sutil, más princesa a la habitación de mi nena. Para forrar esta lámpara voy a utilizar este vestidito que fue un regalo que me hizo una amiga y con el tiempo la parte blanca de este vestido se puso amarilla y al lavarla no se la pude quitar. La parte rosadita está hecha como con bordados de rositas, de florecitas y esta es la que voy a utilizar para esta manualidad. También voy a utilizar unos ganchos de ropa y esto lo voy a utilizar para sostener la tela mientras el pegante se seca. Voy a utilizar también un pegante de contacto. ¿Y esto por qué? Porque si utilizo silicón caliente, probablemente con los cambios de temperatura, la lámpara caliente, el aire acondicionado y muchos otros factores más, pueda que este pegante se despegue. Entonces por eso voy a utilizar este pegamento de contacto y les voy a recomendar que sea blanco, que sea transparente. Puesto que en este video yo empecé a utilizar uno amarillito y cuando empecé a notar que se veía me tocó cambiarlo a uno transparente. Necesitaremos unas tijeras y unas florecitas de papel que voy a utilizar después. Voy a empezar limpiando la lámpara bien para retirar todo el exceso de polvo, de grasa, de cualquier cosa, de cualquier sucio que pueda haber. Y ahora voy a voltear la lámpara. Si pueden darse cuenta, esta es la parte de abajo, que es la que en este momento dejé para arriba para empezar por ese lado. Para que esto se me facilite, voy a cortar la tela a una medida más pequeña para poder manejarla mejor. La idea de empezar por debajo es para que cuando la lámpara esté en su posición normal, no se vaya a ver la unión de la tela. Aunque esto podríamos taparlo más adelante con cinta o con algunas florecitas, pero yo pienso que esta es la manera más fácil. Ahora empiezo a aplicar el pegamento de contacto por la parte de abajo, en toda la mitad. Hago una línea, luego bordeo las orillas de la lámpara y de vez en cuando voy haciendo una línea a lo largo para asegurar más la tela. El dobladillo del vestido me va a servir para no tener que coser más adelante o pegar. Aquí ya está el dobladillo hecho y esto va a estar perfecto para las terminaciones de la lámpara. Para esto voy a utilizar los ganchitos, como les había dicho anteriormente. Ahora como esta parte es más angosta, voy a sacar con la tijera algunos pequeños trocitos, digamos que unos triangulitos y voy a ir estirándolo para que no se hagan bolsitas en la tela. Si se te hace más fácil pegar y luego cortar, va a ser perfecto porque esa fue la manera que más se me facilitó a mí. Para decorarla y que no se vea tan simple en esta parte, voy a utilizar esta cinta de tela rosada que es gruesita y voy a ir haciendo de esta manera. Agregue un poco de pegante y luego voy dando de vuelta a la base de la lámpara. Este paso es opcional, si quieres solamente le das una vueltica y le haces el lacito, pero a mí me pareció que darle varias vueltas iba a hacer que quedara más bonito. Esto es a tu manera, haz el lazo de la manera que más te guste, puedes incluso enrollar cinta en toda la base sin necesidad de hacer el lazo, simplemente como forrando esa parte. Puedes utilizar el mismo pedazo de tela, pero yo pensé que jugar con las texturas y jugar con los materiales iba a hacer que quedaran más bonitos. Ahora voy a tomar las florecitas de papel que les comenté anteriormente y voy a empezar a colocarlas un poquito al azar. No hay una medida, no hay una forma específica, simplemente las voy colocando donde yo pienso que me hace falta. Obviamente en la parte de abajo de la lámpara no vas a necesitar la misma cantidad que vas a necesitar en la parte de encima, pues la parte de encima es lo que más se va a ver. Este paso de las florecitas de papel es opcional, pero se los recomiendo. Estas fueron las mismas florecitas que utilicé en el video donde hice unos cuadritos para regalar. Si no han visto ese video, les voy a dejar el enlace aquí debajo en la caja de descripción. Yo en la parte más cercana de la base coloqué más florecitas y a medida de que iba saliendo a la parte más ancha de la lámpara, empecé a colocar menos. Para que se viera como en forma de cascadita, no sé si lo estoy explicando bien, pero espero que hayan podido entender lo que les quiero decir. Ahora solamente removemos los ganchitos que habíamos utilizado al principio para sostener y nuestra lámpara estará lista. Díganme qué les parece. Yo de verdad espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este video. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, como siempre les digo, pueden dejarlo en la parte de los comentarios y yo les estaré contestando al momento que me sea posible. Les agradezco muchísimo sus deditos arriba, sus comentarios, sus suscripciones. Si eres nuevo en mi canal, por favor te invito a que te suscribas y nos ayude para que este canal siga creciendo más. También te agradezco que compartas este video si piensas que puede ser de ayuda para otras personas que tú conozcas. ¡Gracias, mami! Yo pero ahorita me despido mandándoles muchísimas bendiciones y diciéndoles como siempre que les mando mil besitos. Cuídense que yo los espero aquí en Belleza Bye Cati. ¡Chao!